Primero, me siento honrada y agradezco la confianza depositada, primero por la gobernadora que me propone, que yo la debo haber visto cuatro veces, y también honrada por el voto de los legisladores. Y bueno, es la continuidad del trabajo que venimos haciendo en el tribunal. O sea, el desafío para mí ya fue el primer periodo. Y ahora, bueno, continuar trabajando como hasta ahora. De hecho, lo estuvimos haciendo durante la cuarentena. O sea, la cuarentena se decretó por ahí el 18 o 19 de marzo. Nosotros la semana subsiguiente la acatamos estrictamente, pero ya al lunes siguiente nos reunimos los tres vocales. Y bueno, de todas las crisis hay oportunidades. Como en todos los organismos, siempre hay cosas que van quedando pendientes. Y bueno, ya lo vemos y uno corre detrás del urgente. Entonces, convocamos a los funcionarios y seguimos trabajando. Y ya al tiempo, se quisieron acoplar algunos empleados, porque el funcionario sí o sí, pero el empleado tiene su estatuto y demás. Y algunos pidieron venir con las debidas medidas de seguridad, que ya eran el extremo, porque oficinas donde había ocho o nueve personas, había una sola. Y otros hicimos delivery de expedientes y trabajaban en su casa. O sea, que prácticamente no... O sea, el ritmo no ha sido el mismo, evidentemente. Pero hemos seguido trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.